Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes. Llegamos hasta la piscícula San Silvestre, ubicada sobre la vía que comunica Barranca Bermeja con el corregimiento El Llanito, donde seis asociaciones de este sector de Barranca Bermeja protestan exigiéndole al gobierno distrital que se socialice el proyecto para la limpieza de caños y ciénagas de este sector. El sector asegura que los pescadores no están siendo incluidos y que se busca traer cuadrillas de otros sectores de Barranca Bermeja. Ya que nosotros como pescadores y como asociaciones también pagamos impuestos, también pagamos Cámara de Comercio, también tenemos la DIAN, también tenemos todo eso en el cual nos damos de cuenta que las administraciones de aquí de Barranca Bermeja nos están tomando el pelo. Nos quieren meter cuadrillas de aparte de la ciudad a trabajar en estos contratos, que hay un monto de 14 mil millones de pesos que dio Cor Magdalena para ejercer estos contratos de destaponamiento, de limpieza de caños, ciénagas, ríos. ¿Cómo es posible que a nosotros los pescadores nos vayan a jugar sucio con una ñapa, mostrándonos una cara y diciendo que ya socializaron a donde con nosotros no han socializado? No me da tristeza con medio ambiente, con la alcaldía, como presidente pescador que nos vengan a ver la cara a nosotros y que se estén burlando de nosotros como pescadores. Las comunidades de pescadores aseguran que los recursos ya están dados por parte de Cor Magdalena y piden a la autoridad local que se ejecute este proyecto con el objeto que ellos piden. Además señalan que si no son escuchados se cerrarán las puertas de la piscícula como hasta ahora en este momento y también irán a protestar frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente. Las administraciones no quieren hacer caso omiso ni tener en cuenta a los pescadores sabiendo que somos los que elaboramos todo el trabajo dentro de las humedales, caños y ciénagas y el río Magdalena. Por ese motivo estamos hoy aquí en la piscícula haciendo un plantón porque sinceramente nos da tristeza ver cómo tienen a los pescadores de burlas porque nos llaman para cuatro veces en reuniones aquí en la piscícula para una socialización y resulta que no nos han dado ninguna respuesta. Y le decimos a la gente que si ellos no nos prestan atención durante el tiempo que tenemos nosotros de estar aquí en este lugar de la piscícula, mañana a primera hora le vamos a cerrar allá la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos por supuesto hacen el llamado a las autoridades locales para que los escuchen, los atiendan y se llegue a una solución antes de que la protesta sea mayor. El llamado que le realizó como mujer, como lideresa de FEDEPESAN es que el señor alcalde así como reconoció y nos hizo un reconocimiento el año pasado frente a la alcaldía, que el reconocimiento se vea reflejado ahora que hay los recursos para que las comunidades se incentiven a seguir realizando esa preservación por las fuentes hídricas. Somos nosotros esos guardianes que estamos velando por los manatís, por el varamiento, por todo lo que se presenta. Pero es triste cuando este año ha sido peor que los gobiernos anteriores donde pretenden una sola cuadrilla con un motor canoa y una canoa palera. Eso nunca se ha visto. Donde no hay claridad de qué es lo que se va a llevar a cabo con el objeto del contrato. Entonces solicitamos a la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, al secretario de Medio Ambiente, a la piscícula San Silvestre, una socialización formal que nos entreguen un acta de esa socialización y solicitamos que nos acompañen los entes de control como el Ministerio Público y la Procuraduría. En este lugar hay seis asociaciones de pescadores de la zona de aquí del corregimiento El Llanito. Esperan ser atendidos y pues en el momento se encuentran cerradas las puertas de la piscícula San Silvestre. Esto es todo por el momento. Ustedes tienen más información en Enlace Noticias. Gracias.